Ya me cansé de esperar A que tú veas lo que siento por ti Cuando me miras, me aceleras Son esos ojos y esa manera de hablar dibujaré Mi corazón es en tu piel para que entiendas lo que siento yo Ahora tú me haces el mejor Mi mundo contigo Todo es color y yo te doy mi corazón Tú eres la razón Por la cual sale el sol He podido equivocarme en la vida Seguro que no he sido el mejor Caminando por el mundo sin rumbo Cometiendo el mismo error Una y otra vez Lo volvería a hacer Si sé que al final del camino yo te volvería a conocer Permíteme decirte ahora que estás mirándome Que busqué y ninguna como tú encontré Ay no, no, no Ay no, no, no Ahora tú me haces el mejor Mi mundo contigo Todo es color y yo te doy mi corazón Tú eres la razón Tú eres la razón Tú por la cual sale el sol Solo quiero regalarte el mundo Y ponerlo enterito a tu pie Darte el último beso del día Y el primero al amanecer Que me llames a mí Sí, sí, no tiene nada que hacer Abrazarte y besarte Eso me hace enloquecer Y solo tú me haces vibrar Me encanta todo de ti Hasta tu forma de andar Y solo tú me haces temblar Cuando me miras y sonríes Siento que puedo volar Nos fuimos pa' lo romántico Señor Coquis y el Canario Ahora tú me haces el mejor Mi mundo contigo Todo es color y yo te doy mi corazón Tú eres la razón Tú por la cual sale el sol Permíteme decirte ahora que estás mirándome Que busqué y ninguna como tú encontré Cuando me miras, me aceleras Son esos ojos Y esa manera de hablar dibujaré Mi corazón es en tu piel Para que entiendas lo que siento yo Ay, lo que siento yo Ahora tú me haces el mejor Mi mundo contigo Todo es color y yo te doy mi corazón Tú eres la razón Tú por la cual sale el sol Soy un solo Mi mundo contigo Si eres la razón Tu eres la razón No te soz Cierta